buenos días cómo están feliz sabadito por aquí el vídeo de hoy no voy a hablar tanto va a ser más vídeo de limpieza si les gusta este tipo de vídeo quédense conmigo no sé cuánto me puede grabarles porque tengo el día súper cortado tengo mi hijo tiene otra fiesta pero quería mostrarle más o menos cómo va a mí mi perro hay hay que cortar el cabello de los perros pero estamos esperando se van a ver si podemos llevarlos a cortar ya está súper viejitos y la verdad el cambio ha sido este año súper como se dice radical porque ellos ya están estaba conociendo nunca entre aquí súper lento les duele los pies bueno los pies pero bueno no quiero salir el tema hoy es día de limpieza estoy lavando sábanas voy a limpiar mi dormitorio quiero limpiar mi baño a ver qué me da tiempo porque les digo que tengo un cumpleaños del hijo de una amiguita de mi hijo de su escuela y tengo que llevarlo un rato mi esposo todo este fin de semana le tocó trabajar está con mucho trabajo así que yo aprovecho en limpiar y poder hacerles este vídeo con mucho cariño pero quiero mostrarles lo que les compré ideas que tengo a ver si me funciona no sé todavía con el clóset que no he podido arreglarlo muy bien porque necesito algo como un organizador para meter cosas no sé todavía voy a armarlo hoy voy a ser mi esposo si me lo puede armar para poder poner en mi closet de mi dormitorio donde está mi ropa esto fue lo nuevo que pudimos comprar en costco está sucio porque acá estaba haciendo ejercicio pero me encantó son como unos cuadritos como de fondo que es para poner en el piso del garaje esto mejor se fue a ver muy bien la escuela en la noche y no me lo arreglado es fácil de limpiar solamente yo lo barro con un super y queda bien bonito pero ahorita pues está así porque todavía falta mucho mantenimiento aquí pero quería mostrarles cómo va el proceso falta bastante pero ya estaba por sincera y qué es lo que hace falta esto dinero porque todo ahorita pues está a precio más alto pero llevar esto para adentro voy a llevar esto para adentro ahorita mismo y voy a comenzar a limpiar mi plan es a limpiar refri cuando hay cosas atrasadas que no he hecho quiero limpiar sacar todo lo de la refri limpiarla por dentro ver qué es lo que tengo que lo que me sirve y saber también que voy a comprar para mi semana para cocinar para los niños para preparar las loncheras todo eso compré una sandía tuve que botarla completamente estaba horrible qué pena me dio pero ni lo van a comer y tuve que botarla el plan de día de hoy es eso limpiar los baños pero vamos a ver qué pasa porque también quiero cortar el cabello a mi hijo pero si no se no terminó pues termino mañana este vídeo como le digo quiero limpiar pero me toma tiempo limpiar y cuando hago limpieza profunda si me cuesta más que todo se acuerdan que hace unos vídeos atrás le les enseñe unos productos que había comprado más son unos son como unos stick unos palos para limpiar la parte de arriba los ventiladores eso voy a hacer hoy porque veo mucha tela de araña y te lo voy a mostrar algo que moví y vi como huevitos de tela de araña y eso me tiene loca pero antes de eso que mi esposo hizo todo esta mitad no hay a término es poco a poco que vamos haciendo una cosa otra cosa así que bueno esto fue lo que nos regalaron esta cosa negra fue de amazon que nos regalaron para poner herramientas pero también se puede poner como nerf can que son las pistolas de los niños de pistola de de nerf son como unas esponjitas y no juegan dentro de la casa así que lo decimos vamos en el garaje para que cuando vengan amiguitos puedan jugar afuera y me parece perfecto me falta otra más para poner el resto de nerca y esto se iría de aquí no tuviera todo esto se tiene que ir mi hermano le voy a ver esto a mi hermano que no pude llevarlo esto a salvar a mi amiga para su tel que y esto pues no le he dado porque son cosas como que lo quiero dejar aquí cuando vengan niños puedan jugar con esto y es súper didáctico por eso esas dos cajitas de juguetes para bebés como de dos añitos tres añitos lo dejo por si vienen alguien puedan jugar como las sobrinas de mi esposo es nada meto esto arriba adentro yo te les muestro lo que quiero mostrarles vamos a apagar aquí la luz del garaje porque entra todo el calor esto ya esto lo compré en sam's estaba súper barato estaba como a 30 dólares 29 dólares si no me equivoco para lo que son de caros roberto carlos aquí yo tomando cafecito hoy le dije que tenía ganas de pasar café que la casa oliera café y estoy tomando café este vaso es buenísimo porque este vaso como yo no tomo café de un solo lo enchufo y bueno ya está cargado literalmente ya yo ya lo cargará otra vez pero hay que estar cargando los mira aquí se sale y no hace falta tener su cargador solamente cuando está descargado y lo prendes y mantiene el café o tu té caliente para invierno me encanta porque yo soy bien bien tecera pero ahorita dije voy a tomar café pero me encanta cafecito por la mañana y esto me lo regaló una amiga mi amiga Norma pero yo para mi cumpleaños así que buenísimo lo que voy comprando porque a veces se me olvida pero quiero mostrarles bueno los papás la otra vez les conté que lo había limpiado pero miren 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 esto ya los violados están todos manchados de los perros que se subía cosas que se ha caído de cuando tomamos algún traguito algo pues se ha caído aquí pero bueno eso no es importante porque no se lava lo importante aquí miren cómo se acumula sin mentirles y de verdad yo todos todos los días trato de pasar el sweeper y todo pero miren miren estos son huevitos de araña y acá hay una arañita pueden ver muerta y voy a aspirar después lo volteé y eso estaba en la parte de aquí ahora lo voy a mover tengo que lavar todos los cada cierto tiempo yo ya saben que yo lavo las camas de los perros esta es otra cama de los perros pero esta no se lava pero la parte de abajo estaba así ahorita la volteé porque me voy a lavar piso voy a levantar mes a sillas todas las sillas pero ando ando a organizando porque a veces uno llega de trabajar y pone todo todo tira así que dije no como se va a poner todo aquí esta aspiradora me encanta porque es súper liviana pero ya no me está jala ya tiene más de un año y aparte yo le doy duro para aspirar pero no siento que me absorbe tanto por eso saqué mi otra aspiradora vamos a comenzar aspirando todo 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 mi mano en acción a más ya lo peiné porque me está tirando mucho pero ahorita ya saben que tengo un husky y que es muy fuerte qué más bueno voy a mostrarles rápidamente antes que se ha olvidado tan largote 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 los que yo había comprado en amazon porque yo tengo estas de aquí pero son chiquitas pero compré este en amazon se acuerdan que le mostré no lo usó todavía así que hoy lo voy a estrenar y ustedes me van a acompañar vienen como un stick grandote y vamos a limpiar un saludo a los chiquitines en el fútbol en los mares trucos en el lunes en el fútbol www.mares y este también es una de las partes bien complicadas aquí el segundo piso la puerta y la parte de aquí yo llegó al de ahí a esa ventanita pero esta ventana de acá no llego por nada del mundo así que vamos a estirar esto más ahora sí puedo limpiar esta parte ustedes ven allá afuera es la casa que estaban construyendo ya no falta nada yo que esté un poco más lista les voy a hacer vídeo para que ustedes puedan ver pero miren aquí se acumula el polvo estos lados donde mi mano no llega ni con escalera llegó así que esto bueno me ayuda y si me hace mucho más rápido no es que lo hago siempre pero ayuda bastante ahora de este lado aquí también la otra vez más que todo este de aquí que es este este tipo de plumero pienso usarlo solamente para las partes largas tengo otro que también es como para los ventiladores porque te lo voy a cambiar les voy a mostrar pero este de aquí miren no sé si usted puede notar no no se nota la verdad la cámara hace milagros no se nota todo lo sucio pero acá hay bastante tela de arañas bastante bastante no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.